Y ahora sí, se encuentra con nosotros ya el portavoz de los bomberos del condado de Gilboro, Ronnie Rivera, que nos trae consejos claves. Señores, a la hora de planear un escape en los hogares durante una emergencia, vamos a verlo de adelante. Mi nombre es Ronnie Rivera, yo soy el portavoz del departamento de bomberos del condado de Gilboro, y esta es mi compañera de trabajo, Vivian Santiago. Vamos a hablarle hoy, a enseñarle de cómo hacer un plan de escape si hay una situación en su casa, por ejemplo, un fuego. Cómo escapar, seguramente. Las estadísticas nacionales de Estados Unidos dicen que muchas personas mueren nacionalmente, como 3,000 personas al año mueren en las casas por situación de fuego, también porque no tienen alarma que detectan humo o también que no tienen un plan de escape. Ahora mismo vamos a hablar de un plan de escape si hay un fuego en su hogar. Eso es a través de la Asociación Nacional de Prevención del Fuego. Vamos a explicarles cómo deberían tener un plan de escape en su hogar para que estén seguros, preparados y listos, por si acaso hay un accidente. Este plan de escape, que es a través de la Asociación Nacional de Prevención del Fuego, nos enseña que deberían tener, esto se puede sacar de gratis de la página web de ellos, que es nfpa.org, se dice en inglés, pueden sacar estas formas para practicar con sus niños o adultos o en las escuelas y cómo hacer un plan de escape en su hogar. Por ejemplo, esto es una foto, como dice, como pensando que fuera la casa en su hogar, deberían tener la, tienen la entrada, que es la puerta de la frente, tienen ventanas, deberían tener por lo menos dos áreas mínimo formas de escape. Entonces, si hay un fuego, casi siempre los fuegos son por las noches, deberían tener dos formas de escapar este tipo de fuego. El mismo plan de escape que estamos enseñando ahorita, que ya estaba el dibujo para enseñarle a los niños o familiares cómo escapar de un hogar, seguramente, esta forma, esta forma es en una página blanca, deberían hacer como una actividad bien interactiva con los niños que pueden dibujar a la misma vez, pero a la misma vez van a aprender cómo dibujar su hogar y cómo hacer un plan de escape. En un cuadro así grande, deberían dibujar la casa con los cuartos, la cocina, una puerta, ventanas, cosas que los niños sepan cómo salir de ese hogar seguramente. Por eso es que es tan importante que queremos que dibujen y también practiquen cómo hacer un plan de escape. Como la otra página de ahorita, hacer lo mismo, pero dibujando completamente. Otra parte de aprender a hacer un plan de escape en su hogar correctamente, deberían tener un USB. Un USB es este aparato que está aquí, que pueden poner sus documentos importantes en esto, cosa que si hay un fuego, pasa algo, un accidente, una emergencia, tienen que escapar de su hogar, como enseñamos ahorita, cómo hacer un plan de escape. Pueden coger esto y salir con ustedes, cosa que si pierde su casa, todos los documentos importantes están en esto. Interesante. Fíjate, había un refrán español que decía, casa con dos puertas, mala es de guardar. Antiquísimo, medieval, de tipo medieval. Y sin embargo ahora la casa debe de tener dos puertas, porque claro, efectivamente tiene razón para un escape o más. Bueno, ya con tantas puertas no sé, pero bueno. No, pero ahora las casas modernas tienen ahora puertas para la parte de atrás, para el porch de afuera, tú sabes, para la parte que tiene hacia el patio, tenemos la puerta principal, ventanas. Lo bueno que tiene el plan, que él nos estaba enseñando, es que puedes tener diferentes salidas, porque tú no sabes que parte de la casa, en la eventualidad de un incendio, va a estar bloqueada por el fuego. Y entonces si está bloqueada la salida principal, pues puedes salir por otra. Y es bueno practicar, y eso del USB me pareció muy interesante, porque... Fotografías todos los documentos importantes que tú tengas, y ahí siempre pues hay una cosa. Yo lo tengo así, a mí hace ya mucho tiempo, y me alegro que tengamos estos segmentos aquí con el Departamento de Bomberos de Tampa, porque siempre te dan unas ideas que, oye, después las cosas pasan, ¿no? Y de repente pues nos vemos en un problema, me ha encantado. Y esto del USB también me parece que se puede aplicar ahora para los huracanes, que ya viene la temporada de huracanes, o estamos ya casi en temporada de huracanes. Fotografiar toda la casa. Sí, y poner todos los documentos en un USB, lo ponemos en el llavero, etc., nos lo andamos siempre con él, porque uno nunca sabe ni qué es lo que era, hay inundación, hay daño de agua, etc., y quizás perdamos nuestros documentos, y así es importante tenerlos todos fotografiados. Pues ya saben, ustedes estén atentos a todos los documentales que les ponemos aquí, con el Departamento de Bomberos y la Policía también, con Denis Sismal, porque aprendemos muchísimas cosas que nos pueden ayudar a tener una vida mucho mejor, y mucho más cómoda.